La historia de hoy es breve Atero y siga arricada en cada enlace Los grandes de la vida En el medio svago Pitch No me llamen más No me llamen más, sé por dónde vas Ya no siento nada, sé que no lo amas Solo te gusta que te den alcohol y droga, siento edad Aquellos togas que te tiran, no imaginan lo que sé Sos hija del diablo, sos hija de puta Ella está de loca, mejor que no le discutan Empieza a las piñas y te gana en la riña Hace mucho tiempo dejó de ser una niña No me importa si me llama Me he chupado un huevo, estoy tirado en la cama Me estoy fumando un porro, ella me da migraña Era bipolar esa puta, ella no me daña Ella no me extraña, yo no la extraño a ella No quiero saber nada, ella era muy bella Yo si me pongo a pensar me pongo triste Por eso me encanta cuando desviste Todas las frutitas nuevas que llegan un chiste Es un chiste, es un chiste, es un chiste Es un chiste, es un chiste, es un chiste No me llames, no me llames más No me llames más Yo me pongo triste No, 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 no ¡Suscríbete!